A seguir bailando Guaracha, eh, para todos los amigos de 25 de mayo También con el amigo Gary, con mucho cariño No sé que a tus padres, lo tienen preocupado Que un loco soñador, hoy esté a tu lado Yo no tengo riqueza, ni oro, ni diamantes Tan solo un corazón, bien grande para darte Yo sé que eres su niña, su niña preferida Y te dicen de mí, cosas que son mentiras Tú no le hagas caso, pues yo te quiero tanto Si quieren separarnos, jamás podrán lograrlo Que culpa tengo yo, haber nacido pobre Que culpa tengo yo, de amarte con locura Que culpa tengo yo, de que nuestros caminos No sé cosas para amarnos, son cosas del destino Para vos, chino, para vos Y toda la gente de la autopista, eh Yo sé que eres su niña, su niña preferida Y te dicen de mí, cosas que son mentiras Que culpa tengo yo, de haber nacido pobre Que culpa tengo yo, de amarte con locura Que culpa tengo yo, de que nuestros caminos Se crucen para amarnos, son cosas del destino Que culpa tengo yo, que culpa tengo yo Que culpa tengo yo, de que culpa tengo yo Que culpa tengo yo, de que過來